Allá al fondo se ve Rapper, el faro Rapper Ya logramos pasar el Golfotena, ahora vamos camino a... Hacia Bahía Napinque, para entrar a Canales Bueno, nos dejó pasar, no como veía la cosa, pero... No ha dejado pasar Atrás quedó el Golfo y Penas Esa es la costa de Península Tremont Ya está mostrando la... Próximo a entrar a la décima primera región Ya está... Ya está... Si... Si... No... 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 Gracias por ver el video.